En el corazón de Castelló, entre la Plaza de la Paz y la Puerta del Sol, encontramos Templo de Baco, una vinoteca especializada en la venta y degustación de vinos, cabas y cervezas artesanales. Este establecimiento recoge los mejores vinos de la ciudad para que puedas descubrir las cosechas vinícolas de esta ciudad mediterránea y disfrutar del sabor local. ¡Vamos a conocerlo! Pues Templo de Baco nace con la idea clara de ser una tienda de productos de alimentación y de vino de calidad. Al final acabamos cayendo en las marcas más conocidas, en lo que más famoso es, lo que más conocido es, y nosotros queríamos, desde el primer momento teníamos muy claro que queríamos darle un poco esa oportunidad a esos otros grandes productos que también existen, que también los hay, pero que sin embargo son más desconocidos para el gran público y qué mejor oportunidad que ofrecer aquí directamente la posibilidad de una degustación en copas. En las estanterías de Templo de Baco podemos encontrar tintos blancos, rosados, dulces y espumosos de gran calidad, de más de 500 referencias de vino de bodegas diferentes, tanto de la comunidad valenciana como de ámbito nacional e internacional. Pues denominaciones de origen de vino, no sabría darte una cifra exacta, yo calculo que perfectamente unas 40 o 50 denominaciones de vino español, y luego también hay que tener en cuenta que hemos apostado también por vino internacional de fuera extranjero, sobre todo de países como Francia, Alemania, Argentina, Sudáfrica, algo de California también, norteamericano, alguna cosita también hay del Líbano, italianos, y eso todavía amplía un poquito más la gama de vinos que comercializamos aquí. Y probablemente la comunidad valenciana, desde que nosotros hemos abierto, sea la zona de vinos que más evolución positiva está teniendo. Nos estamos encontrando con la agradable sorpresa de que cada vez vemos vinos valencianos mejor situados y que ofrecen una calidad y un placer muy grande. Que hablaría, por ejemplo, de bodegas muy conocidas, como por ejemplo hispanos suizas, que de aquí tenemos una referencia de la uva que te estaba comentando, el Bobos Finca La Borracha. Es un vino con un estándar de calidad muy alto, muy bien elaborado, y la uva es una expresión muy fidedigna de lo que tiene que ser la Bobal. Y por contra, a su lado tenemos otro vino con unas características justo la antítesis, todo lo contrario. Estamos hablando del sexto elemento, esto es una bodega de pago que se llama, también zona de Valencia, y es una bodega mucho más pequeña, mucho más desconocida, trabaja con la misma variedad de uva, pero sin embargo nos encontramos con un vino mucho más potente, mucho más fuerte, digamos, para maridar con comidas un poquito más contundentes. Pues el vino castellonense es un vino con carácter, quizá el único problema que puede tener es que por la juventud, por decirlo de alguna manera, que tenemos aquí, relativa a la hora de elaborar vinos, pues todavía no tiene bien compensado la relación calidad-precio. Sí que hay algunas bodegas que sí que están al 100%, y esas a lo mejor un poco las están despuntando, y que probablemente lleve a que Castellón sea una zona importante del mundo del vino. Si quieres probar los mejores vinos de nuestra tierra, Templo de Baco es una oportunidad única para saborear la verdadera esencia de viñedos de gran calidad, nacidos al lado del Mediterráneo.